Estos fueron los mejores momentos de la jornada de hoy de los partidazos de Champions. Bernardo Silva habló del choque contra el Real Madrid que se viene por semifinales de Champions y si piensa en tomarse revancha. Tenemos oportunidad de ir y ganar al Madrid y creo que tenemos equipo para hacerlo. Tenemos mucha ilusión de hacerlo bien, dijo para la televisión española. Y además agregó sobre el duelo ante el Madrid. Cuando estás jugando al nivel más alto tienes que jugar contra los mejores. Y en los últimos años hemos jugado contra el Madrid una vez que les hemos ganado y el año pasado hemos perdido. Vamos a la tercera a ver quién gana esta. La temporada pasada jugamos excelente y en los últimos cinco minutos todo cambió. Este año queremos reducir los errores y confío en mi equipo, especialmente contra un equipo excepcional como el Real Madrid. Espero que este año nos clasifiquemos, aseguró Kevin De Bruyne en zona mixta después del pase a semifinales. También Pep Guardiola habló en rueda de prensa sobre tener que enfrentar al Real Madrid en Champions. Será la sexta vez consecutiva que el Real Madrid enfrente a un equipo de la competencia, la Premier en etapas de playoff de Champions. Por cierto, cracks, con este triunfo el entrenador del City se convirtió en el técnico con más semifinales de Champions. Llega a 10 y supera a Carlo Ancelotti que llegará a 9, José Mourinho tiene 8 y Sir Alex Ferguson quedó con 7. De las 10 semifinales, Pep jugó 4 con el Barça, 3 con el Bayern y otras 3 ahora con el Manchester City. Mientras que del lado del Bayern, Hasan Salihamidzic aseguró que el equipo debe marcar más goles. Y esto respondió cuando le preguntaron si falló la planificación para reemplazar a Lewandowski. Planificamos la plantilla todos juntos, incluido el antiguo cuerpo técnico. Trabajaremos en ello en verano. También Oliver Kahn respondió sobre la falta de un 9 y dijo Además, Thomas Tuchel, quien fue expulsado, terminó enojado con el árbitro y lo acusó de no haber estado al nivel de este partido. Upamecano fue muy criticado en redes por su actuación en los dos partidos contra el City, pero De Ligt lo defendió. Esto dijo sobre el resbalón en el gol de Haaland. Lamentable, para mí hizo un gran partido. Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Disfruto mucho jugar con UPA. Siempre está ahí, no es egoísta, siempre juega para el equipo. Vámonos a Italia, donde el Inter clasificó a las semifinales después de 13 años, cuando en la temporada 2009-2010 terminó campeón. Y bueno, sabemos que habrá derby de la Madonina para definir a uno de los finalistas de esta Champions. Será la tercera vez que se enfrenten en este torneo y siempre se clasificó el Milan, en las semifinales de 2003 y en los cuartos de final de 2005. Esta fue la reacción de Lautaro Martínez después del juego ante el Benfica. Campeón del mundo, con mucha ilusión ya para ser campeón de Europa también. Ojalá, ojalá. Es un sueño, es un sueño estar en esta instancia. Este club hace muchísimos años que no podía llegar a este lugar y nosotros lo hemos traído hasta acá. Así que estamos orgullosos y bueno, ojalá que el Inter en los próximos años esté en este lugar porque creo que la historia lo amerita y la calidad de jugadores también se lo merecen. Ya están definidas las fechas de las semis de Champions. Chequen cracks. El martes 9 de mayo se jugará la ida del Real Madrid-Manchester City en el Bernabéu, mientras que el miércoles 10 de mayo será la ida del Milan-Inter en el San Siro. Las vueltas serán el martes 16 de mayo con el Inter-Milan y el miércoles 17 con el City ante el Real Madrid en el Etihad Stadium. El periodista César Luis Merlo reporta que el Botafogo de Brasil hizo una oferta formal por James Rodríguez para ficharlo a partir de julio con contrato hasta diciembre de 2024. Crack, hubo actividad en la Copa Libertadores y esto fue lo que pasó. En Montevideo Nacional le ganó 2 por 1 al DIM de Colombia con gol de Noguera al 96. En el Monumental, River vino de atrás y con un jugador menos durante más de 45 minutos, goleó 4 por 2 al Sporting Cristal. En el debut de San Paoli, el Flamengo le pegó al Ñumlense con doblete de Pedro. Coló Coló venció 1 por 0 al Monagas de Venezuela y Corinthians cayó de local contra Argentinos Juniors. Completa en la jornada Barcelona-Ecuador ante Bolívar. Estas fueron las noticias que no podían esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informado y nos vemos en el próximo video.